Se logró el objetivo y es lo que nos siente satisfechos de irnos felices y contentos, vamos a entrar a un municipio sin deudas. Nos vamos satisfechos de haber cumplido una meta más y rebasamos la meta porque si podemos ver Pochutla, podemos decir Pochutla 2013, hoy Pochutla 2016, es diferente. En todos los aspectos, en todas las comunidades existen mínimo dos obras, hay comunidades que tienen hasta tres, hasta cuatro obras. Esto por la misma necesidad que tenían los pueblos, pero Pochutla sí, los barrios todos tienen una, dos, tres obras, energía eléctrica, agua potable, drenaje, cementados, techados, cuestiones de la cultura, entre otras cosas importantes. Yo creo que se avanzó como deberíamos avanzar. Se logró el objetivo y es lo que nos siente satisfechos de irnos felices y contentos, vamos a tener un municipio sin deudas, vamos a tener un municipio sin problemas, más que los comunes que son ya muy tipificados. La violencia que se ha incrementado en Pochutla a partir de la elección se incrementó un 400%, es difícil pararla, no tenemos la capacidad ni de policía, ni de armamento, ni de logística para parar. Esa es la violencia que nos rebasa en el país, no solamente en Pochutla. Esa es la deuda que tenemos con Pochutla, la violencia incremental. Muy bien, en términos generales, entonces estamos hablando de cuántas obras y acciones y la inversión en los tres años. Mira, estamos hablando en dos años que rebasamos, la inversión anual era un principio de 57 millones de pesos y en el primer año, en el segundo y tercer año aumentó a 59 millones 600 mil en el ramo 33 del fondo 4 para infraestructura, porque lo más se ocupan para otras cosas, sin embargo, si tú sumaras los tres, rebasa los 160 millones en tres años. Pero eso no fue lo que se invirtió, estamos hablando que se invirtió más de 250 millones de pesos. Quiere decir que casi duplicamos el presupuesto que el gobierno del Estado nos dio para infraestructura. Da suerte que eso hizo que lográramos una cantidad de más de 220 obras que están a la vista, que son propias. Hay unas que no se ven porque es drenaje y agua, pero que están obviamente videograbadas, están en el escenario bien planteadas y bien plasmadas. Nosotros avanzamos con responsabilidad, cual debió ser, hicimos un trabajo con la sociedad y el trabajo más importante, más allá de la infraestructura, fue el trabajo social, de no tener paros, marchas, bloqueos, tomas de palacio. Hubo una gran sensibilidad parte de la sociedad, juntamente con la autoridad, y esa es la obra más importante que tenemos. Muy bien, ¿algo más que se agrega? No, pues decirte que vamos a entregar un municipio libre de deudas, vamos a entregar un municipio abastecido con cosas que no nos dejaron los anteriores, vamos a dejar un municipio con parque vehicular que no me quedé, le vamos a hacer gastar menos a la autoridad que viene y a hacerle mucho éxito. Lo que no pasó a mí, a mí no me entregaron ni las llaves del ayuntamiento hoy. A partir de hoy, precisamente, se empieza a trazar los días de entrega-recepción, para que el día 31, a las 12 de la noche, le hagamos entrega de la llave al nuevo presidente municipal, cumpliendo con la norma que marca la Constitución, que debe ser el primer minuto del día en que debe tomarse posesión, lo vamos a hacer así. No tenemos que dejar el vacío de poder como se ha dejado de manera cultural, y bueno, pues esperemos que la autoridad que viene redoble el esfuerzo y le vaya bien a Pochuto. A medida que el presidente municipal que viene, Estucabildo, le ponga el interés, el empeño para el cual fueron electos, seguramente las cosas tienen que cambiar, y te hará que ir en el incremento, que le irá batiendo el rezago histórico que tienen los pueblos, y principalmente Pochuto. ¡Gracias!